Kevin, bienvenido. ¡Qué gran triunfo el día de hoy! ¡Vamos, peña, carajo! Fue un triunfo muy importante porque es la altura y tenemos que sacarlo a tres puntos para poder estar arriba. Cambié el número, le dejé dicho a Frankito para que te avisara. Que estaba... ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Diego, vamos a juntarlo ahí. Diego, Kevin, muchachos, la verdad que un triunfazo el día de hoy. Muy orgullosos del Municipal, del equipo, de la hinchada. Fue 10 puntos hoy. La verdad que sí, muy contentos. Creo que ya lo habíamos dicho que íbamos a ir a todas las canchas a buscar los tres puntos. Y bueno, concienciaron, no se nos había podido dar en un partido raro que la altura no nos afectó, no lo perdimos por eso. Y acá vinimos a Bancayo a buscarlo, a querer ganarlo. Empezó duro, pero por suerte lo que nos saca adelante. Diego, ¿qué sensación ver a la banda hinchada hinchando todo el partido? No, hermoso. La verdad que es muy lindo. Me trajo recuerdos de la vez pasada cuando estuvimos acá en Bancayo. Y nada, es muy emocionante. La verdad que para nosotros es una gran motivación. Ya todos los chicos lo saben desde el año pasado con los banderazos. Y bueno, ahora con el apoyo que tenemos día a día en las redes, en todos lados. Y en los días de partido manifestándose en la cancha. Diego, hay que pedir a la hinchada que llene el tacho el sábado. Jugamos en la U. Tenemos que llenar el tacho el sábado como sea. De todas maneras. De todas maneras. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué manera de disfrutar hoy el triunfo? Creo que se disfruta mucho por la forma como se ganó. Sí, sí. El esfuerzo de todo porque es un equipo de altura. Pero nada, hay que celebrar ahora y pensar el partido de las dos semanas que es la U y ha ganado. Kevin, ¿cómo tú puedes resumir este triunfo de día? El esfuerzo del día a día que venimos trabajando. El compromiso también. El falla 1 y estamos ahí para poder apoyar. Y ahí adelantándonos con el uno al otro que es lo más importante. Te cuento que Kiko estaba por el Estado y estaba ahí. Estaba mandando saludos. Un saludo para la gente de San Martín. Sí, un saludo para la gente de San Martín y para mi familia que sabe que lo quiero mucho. Y un saludo para el compañero de mi abuelo que es hoy día que tiene un favor para él. Lo máximo, Kevin. Muchas gracias, hermano. Dale. Chamos. Al que no dice el profilito.